Hola alumnos de sistemas operativos, esta semana ya empezaremos a trabajar con nuestros sistemas operativos, vamos a hablar del primer sistema operativo, Windows XP, la importancia de ese sistema, recuerda que la instalación mínima de Windows requiere estos requisitos, procesador Pentium a 233 megahercios, 64 megas de memoria LAN, 1.5 gigas de espacio en disco duro y otras características, vamos a empezar a instalar Windows XP, te voy a entregar un tutorial en el cual un video que tu veras como se instala fácilmente Windows XP y dividiremos algunas características, todo esto para empezar a hablar de todo el sistema operativo de Windows, seguiremos después con Windows XP, Windows 7, Windows 8, en los que hablaremos de sus principales características, por favor, lee esta guía, mira el video y encontrarás todo, cualquier duda, escriba en el foro, muchas gracias por tu tiempo.